¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo de Vlogsburg y esta vez os traigo un super trucazo de la mano de Spawns que vino mientras yo estaba jugando con Spawns y me dijo, tengo un trucazo, acabo de descubrir. Así que lo dejamos todo rápidamente y nos pusimos a grabar. Y así que ahora mismo os lo contamos. ¡Gracias! 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 A mí me ha gustado muchísimo Que vamos a convertir nuestra tableta Como si estuviéramos en el PC Nuestra tableta o nuestro móvil Fijaos, habéis visto Esas flechitas Si las subimos hacia arriba se nos va a ampliar El menú y podemos ver Ampliamente Todos los objetos que tenemos En el inventario y en la construcción Para decorar Todo, todo, todo absolutamente Mucho más fácil Yo antes sufría muchísimo porque tenía que Estar dando vueltas, si os fijáis en todos Mis vídeos, daba vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Para encontrar cualquier cosa que me Hacía falta hoy o que yo quería Y ahora, un simple vistazo Chicos, de un pantallazo Puedo ver todos los objetos Y es que para mí es un antes y un después Para los que decoramos mucho Desde luego que esto, a mí Me ha cambiado la forma de construir Y ya lo veis, que es una tontería Pero, os aseguro Que para mí es mucho, 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 mucho mejor Y bueno, pues ya está Era solo esto Os lo quería contar, chicos Espero que os guste Y seguimos trayendo Truquitos nuevos al canal Y muchos bailes Y muchos juegos Y muchas, muchas cosas Y, sobre todo, si hay algo que os guste O que queráis que hagamos Ponedmelo en los comentarios Que si podemos Lo grabaremos O lo haremos Y vuestras dudas Os las resolveremos Así que bye, chicos Muchos besos Y os quiero un montonazo Os dejo con un roleplay Que me dejaron al cuidado de una niña Ni siquiera estaba en mi familia Bueno, era una suscriptora Eso sí Pero así que la voy a cuidar Chicos, me quedo aquí con ella A ver qué hace Voy a ir a hacer una cena Y nada Nos vemos el próximo día ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!